¡Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas! Bueno, y no me vais a ver la cara porque estoy editando a la vez otro vídeo que va a salir este domingo sobre los héroes Ojo de Valer, con una persona que va a ser la entrevistada que lleva viajando a Filipinas desde 1994 para conocer la historia de este suceso también desde la perspectiva filipina, no solo de la española. Bueno, pero como tampoco os quería dejar sin vídeo entre semana, el vídeo de los héroes de Valer seguramente salga este domingo, me gustaría subir ahora un fragmento del programa que estoy llevando ahora mismo en Radio Inter porque para los que no lo sepáis todavía estoy presentando un programa todos los viernes de 9 a 10 de la noche, como he dicho en Radio Inter, donde trato la política nacional e internacional y también tenemos sección para la historia, como aquí, en Trincheras Ocultas, ojo, sin prejuicios. Así que me gustaría que le dierais una oportunidad, que lo escucharais y vierais un poco de qué va el programa, ¿no? Al fin y al cabo tratamos hechos de actualidad, por ejemplo, esta semana vamos a llevar a diputados de Vox, la próxima llevaremos también a diputados del PP y vamos a tratar siempre que podamos toda la política nacional, internacional y también, como vamos a ver en el vídeo de hoy, llevamos a historiadores. Y volviendo ahora al canal de YouTube, quería decir que, bueno, agradecer que ya hemos superado los mil suscriptores. Debería hacer un especial, ya pensaré el qué, pero bueno, que básicamente ha sido un año de muchísimo trabajo y esfuerzo en el que he estado planeando entrevistas con mi cámara, mi trípode, me cogí al coche y me iba a grabarlas. Y también, bueno, vídeos locutando y ya sabéis, los que me habéis seguido desde hace tiempo, también con directos, veis que he intentado dar a conocer esa historia de España que, de alguna manera, pues no se nos ha querido dar desde los colegios, vamos a decir, pero Trincheras Ocultas ha venido aquí para quedarse y seguramente sigamos creciendo y cuantos más suscriptores, seguramente también más entrevistados, querrán pasarse por el canal. Lo que será beneficioso para mí, porque estaré consiguiendo ese contacto y también para vosotros, porque estaré trayendo material de calidad, que a veces es deficitario, ¿no?, podríamos decir, por estas plataformas. Así que, bueno, hoy os voy a dejar con un fragmento del programa de La Cortina Rasgada, que se llama En Radio Inter, todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, muy interesante, además, con Alberto Gil y Báñez, que ya muchísimos lo conoceréis, ha estado por el canal, escritor de libros sobre leyenda negra, donde toca un tema que a mí me parece muy, muy interesante, cómo Hollywood ha influido en la imagen histórica de España. Espero que te guste el vídeo, este fragmento de 10 minutos, ya sabéis que además la radio es súper dinámica, cada 10-15 minutos tienes que estar cambiando de tema, entrevistando a otra persona, y más nosotros que tenemos un programa de una hora, queremos meter todos los temas posibles. Este era muy interesante, así que no olvides dejar tu like, también tu comentario, os leo siempre, también procuro contestaros siempre, estamos creando una gran comunidad. Yo ya me callo y os voy a dejar con el vídeo. Si nos haces otra prueba de examen, nos vamos a suspender. Bueno, ya veré lo que hago, si os parece, lo que sí que vamos a hacer es irnos con la historia. Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, La Corotina Rasgada, con Javier Rubio, Pachi Gómez y Jesús Monte. Bueno, es que me encanta este tema, la verdad, pero llegamos ya a la sección de historia para hablar con Alberto Gil Ibáñez, él es escritor de libros contra la leyenda negra y normalmente suele tocar un punto oyentes muy interesante y es que habla de cómo Hollywood ha sido el gran elemento de propaganda utilizado por Estados Unidos para reescribir, bueno, nuestra historia y podríamos decir que también la suya y también, pues, de un montón de naciones. Buenas noches, Alberto. ¿Esto es así o no? Buenas noches, Javier. Pues, efectivamente, es así y sigue siendo así. Sí, 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 sí. ¿En qué películas podemos ver reflejada la leyenda negra? Hablando de Hollywood, claro. Bueno, yo te diría que en cuáles no, pero, en fin, la verdad es que primero, toqué una introducción, ¿no? Sí, sí, claro, claro. No es nada nuevo, ¿no? Es la propaganda, es la propaganda, estúpido lo que diría, ¿no? Pero, claro, lo que hace el mundo anglosajón es adaptar la propaganda a los medios disponibles. A partir del siglo XX, pues, surge el cine y, bueno, con el cine, la primera película de guerra es de 1897, se llamaba Desgarrando la bandera española, primera película bélica, donde, por supuesto, es cuando baja la bandera española en Cuba y sube la estadounidense, que después es mucho mejor, seguro. Pero esa fue la primera, y poco después se crea Hollywood en 1911. Desde entonces, pues, mira, sabes que hay un libro de Vicente Boisau, hace dos o tres años, que recoge varias películas, de Pirata del Caribe, por ejemplo, donde los malos son los españoles, pero más es divertido matarles, es divertido atacar pueblos donde están los españoles. Esto no ocurre jamás aquí, es decir, nunca un pueblo pone en ridículo a otro pueblo, y esto sí lo han hecho siempre los anglosajones con nosotros, pero, bueno, Bailando con Lobos, donde aparece un niño con un casco español diciendo, bueno, que esos personajes se habían llegado hace dos siglos y no habían estado por ahí, estaban ahí. En casi todas las películas realmente está dos cosas. Una, el encumbramiento de los personajes del mundo de los sajón, sean reales o no, y dos, de Rondón, meterse con nosotros. Eso es la clásica de todas las películas de aventuras, muchas, muchas. ¿Y por qué piensas que España no ha sabido venderse en sus películas? Por cierto, en una charla que tuve contigo me gustó mucho el ejemplo que pusiste de Dunkerque, una derrota honrosa que la venden muy bien. Bueno, claro, es que yo doy una charla de por qué fracasa España y también por qué triunfan otros. No es porque haya más motivos en un caso u otro, es porque otros se venden mejor, y, por ejemplo, creando héroes. Creando héroes cuando no los tienen, ¿eh? Me parece tú que yo te había dado una charla en un colegio y le preguntaba a los chavales de Baeso y Bachillerato cuáles son vuestros referentes, quién ha sido otro referente para formaros, ¿no? ¿Y cuáles han sido españoles? Realmente el silencio fue sepulcral, ¿no? Porque no había ni un solo español entre sus referentes, mientras tenemos héroes de todo tipo, Capitán América, tal. Pero mira, te voy a dar cuatro ejemplos de cuatro héroes de ficción que están en nuestro imaginario colectivo de todos los españoles. El Rey Arturo, no existió. Robin Hood, no existió. Sherlock Holmes, no existió. James Bond, que va a sacar la última película, no existió. Esos cuatro personajes, solo con esos cuatro, el mundo de Musajón se te mete en tu cabeza y vende una imagen. ¿Por contra qué hay? Nosotros, nada. ¿Qué hacen los simples? No solo eso, sino que cuando hay una derrota, como Gurkerke, se gastan 120 millones de dólares en transformar una derrota, bueno, tremenda derrota, ¿no? Porque si hubiese querido Hitler hubiera acabado con el ejército inglés y francés en esa playa. Es una victoria moral, utilizando historias que no son ciertas. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos una película, el mismo año, el Gurkerke 2017, los últimos de Filipinas en 2016, con seis millones de euros, y no lo dedicamos a cuestionar los personajes de ese sitio tan famoso que los filipinos incluso honran cada año. Esto es España, ¿no? Algo está cambiando, pero muy lentamente. Con toda la ristra de personajes históricos que hay en España, podríamos hacer cualquier película. Por ejemplo, se me ocurre de Bernardo de Galvez. Tengo por aquí a Víctor, que te quiero hacer una pregunta. Buenas. Pues a ver, te voy a hacer una pregunta respecto a la visión que tienen ellos de nosotros y nosotros de nosotros mismos. Quiere decir, sí, ellos menosprecian el mundo hispánico, por decirlo de alguna forma, pero ¿en qué medida la visión que tenemos de nosotros mismos hacia ellos afecta a eso? Bueno, yo sabes que, bueno, en libros diferencio entre hispanófobos, hasta ahí nada, no fin personal, ya es business, ellos hablan mal de nosotros, por muchos motivos. Sería largo de explicar que tú éramos enemigo latín y luego les vino muy bien para tapar sus propios errores y horrores. Sí. Pero nosotros nos lo hemos interiorizado, y ahí viene el hispanobobo, que llamo yo, ¿no? Es que hemos interiorizado. Hace poco veía un mapa de cuál es la autoestima colectiva, de cómo los ciudadanos se perciben a sí mismos, y el país con peor concepción de sí mismos eran los españoles. Pero con mucha diferencia de los griegos, de cualquier otro país que esté peor económicamente. Bueno, han triunfado, han triunfado, pues se han metido en nuestra cabeza. Se han metido en nuestra cabeza de dos maneras, como te decía. Nuestros héroes son ellos, Superman, Capitán América, que es un señor con una bandera de Estados Unidos representando a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Es curioso, ¿no? Imagínate tú el Capitán España. Existe, ¿eh? Pero duró poco. El Capitán España tenía un toro en medio del escudo. Sí, hay un Capitán Británia, sí, hay diferentes de cada país. Sí, hay uno, sí. Pero, claro, los que hay un fan son lo que ellos quieren, ¿no? Sí. Y claro, yo, James Bond, en Coventas, ¿no? Jamás existe el caso contrario. Y nosotros no vendemos lo nuestro. Ahora empezamos un poquito, ¿no? Ese documental, la primera globalización, pero que ha sido con crowdfunding y que en entidades públicas es muy poquito. O, bueno, a mí me interesa la serie esta de Almenábar, la del barco Fortuna, porque hay una... Aparte porque él es muy bueno. Segundo, porque es la primera vez que en una película española el malo es inglés. Bueno, en este caso norteamericano, pero me da igual. El mundo de los sajones. Es verdad que Menábar tiene que hacer que hay un bueno también a los sajones, encima negro, para hacer un poco la contraparte. Pero por primera vez ves una serie bien hecha, otro hecho real, es decir, no hemos inventado nada, es que nosotros no tenemos que inventarnos cosas de ficción, donde el bueno, claro, evidentemente son los españoles, y el malo es un inglés que además es un pirata, o sea, un norteamericano que es un pirata, que es lo que son, lo que han sido históricamente, ¿no? Bueno, eso me parece que es un cambio de paradigma, quizás, lo que pasa es que hay muy poquito, hay muy poquito, o sea, yo digo que el Hollywood, o no, Hollywood sabe que con dos L es acebo, ¿no? Es bosque de acebo, aunque también suena a bosque sagrado. Porque con una L, Hollywood, pues es bosque sagrado. Yo digo que realmente Hollywood es evilwood, o sea, es el bosque del diablo, y el cine español es el sillywood, ¿no? El bosque de los tontos, ¿no? Porque realmente hacemos películas, pero siempre criticándose a otros mismos, o sea, ahora mismo todas las películas que ves por ahí es criticando a la guerra civil, criticando a todo, ¿no? Siempre se critica a uno a sí mismo, ¿no? Es como Luce de Bohemia, que es el paradigma contrario a Sherlock Holmes, ¿no? Cuando se da azul coranto y la hacía Sherlock Holmes, aquí hacíamos Luce de Bohemia, donde Don Latino y más estrella, pues están todo un día criticando lo que mal está todo, ¿no? Incluso nuestro emblema nacional, que es Don Quijote, no deja de ser una persona también que no puede significarte como un héroe, ¿no? El emblema contrario sería Rey Arturo, ¿no? Fíjate, dos preguntas de extinción, pero siempre vamos a lo negativo. Mientras, como tú decías, tenemos personajes, o sea, una película sobre Bafán, el guerrero invencible, sobre Delezo, el guerrero mutilado, sobre María Pita, la mujer que paró el inglés, sobre Agustín Aragón, es que tenemos tantos ejemplos de grandes películas que podríamos hacer, que podría hacer Hollywood, pero que nosotros no nos atrevemos. No nos atrevemos incluso a hacer una película, buena película, sobre la Reconquista, por ejemplo. Hay una película ahora en Netflix que es El Último Reino que narra la resistencia de los anglos centrodaneses. Bueno, nosotros no hacemos nada parecido sobre lo de Pelayo, incluso lo criticamos, ¿no? Pobre Pelayo, que algunos dicen que no existió. Es decir, es una guerra contra otros mismos, fundamentalmente, porque mientras que los demás juegan a otra cosa, nosotros jugamos al ayayay, ¿no? Sí, sí. Al ayayay que se van a meter conmigo porque voy a hablar bien de mí. Eso no puede ser. Que te iba a preguntar, Alberto, que recomendaras dos películas, pero ya veo que recomiendas el documental que tuvimos aquí al director, José Luis López Linares, y también la serie La Fortuna. Rapidísimamente, te apunto algo, Jesús Monte, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo, Alberto, simplemente para terminar, os voy a dar una visión más optimista. La historia de España la tenemos los españoles. Dentro de nosotros no nos hace falta ninguna película. Había un poeta del siglo XIX, Bernardo López, que decía, no hay un puñado de tierra sin una tumba española, para que sepáis todos los soldados que existen dispersos, enterrados en todo el mundo. Os voy a dar un dato que a mí me encanta. En Irlanda tenemos el Spanish Point. Es el lugar que se considera tierra española en Irlanda, donde cayeron la mayoría de los marinos de la Armada Invencible. Les ayudaron los irlandeses, y están reconocidísimos. De hecho, militares españoles van cada año, y son atendidos con todos los honores para rememorar ese punto. Bueno, tras esta conclusión, muchísimas gracias, Alberto. Quiero decir, el último libro que ha escrito es el de la batalla cultural, ¿no? ¿No me equivoco? Bueno, la guerra cultural, la guerra cultural. España y Occidente. Ah, perfecto, Alberto, perfecto. Pues muchísimas gracias por atendernos aquí, en La Cortina Rasgada. Cualquier otro tema histórico, que sepas que te vamos a llamar. Muchísimas gracias, ¿eh? De acuerdo, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? Llegamos.